Yo no sé qué será de mi vida Si el destino me apaga y me obliga Yo no sé qué será que no puedo Olvidarla y dejar de sentirla Cuántas noches en Belé he pasado Con el fin de olvidar su recuerdo Pero todo cuanto hago es en mano Yo no puedo negar que la quiero Yo creí que el destino me odiaba Y me hundía en el más triste recuerdo Cuando supe que no se encontraba Protesté contra todo lo bueno Me olvidé hasta del ser más querido Por un mal que no tiene remedio Ya no quiero saber qué ha pasado Me atormenta mis cielos y luz Y mi vida que ha sido un calvario Su recuerdo fue siempre mi cruz Yo creí que el destino me odiaba Y me hundía en un triste recuerdo Cuando supe que no se encontraba Protesté contra todo lo bueno Me olvidé hasta del ser más querido Por un mal que no tiene remedio